Me quedé solo y triste pensando que esta vida es un mal chiste Hasta que le dije a mi reflejo ya viste como la verdad se desviste y no se enviste Me quedé solo en casa con la esperanza de que regresaras o regresas tu esas malditas ansias De llevar a mi mente donde no pasa nada, de cansé de ahogarme en mis penas Ahora me ahogo entre alcohol y el humo de la hierba Yo sigo encerrado en casa con la esperanza de completar mi venganza De darte mi amenaza en estos versos, matarte a besos de esos ojos nuevamente ser preso Pero ya, eso solo se quedo en una ilusión Ahora solo estoy yo, caminando mientras poncho un blunt Tan solo miro el cielo, no me preocupa donde aterrice luego Vivo el momento, el odio recorre todo mi cuerpo Escupo toda la mierda que mi mente ya no tiene culpo Y dime quien supo, como termina todo un gesto Tan solo estoy buscando dentro de mi los restos De lo que algún día fue un ser contento Tan solo estoy tratando de borrar esos pasos del pasado Entre estos trazos y tragos amargos Caminos mas que largos, antes de partir otro trago Miro el vaso, miro mis ojos rojos Misma sudadera, otro porro Misma situación, otro rostro Estoy arrastrando algunas penas La llevo a donde nadie las vea A donde nadie las vea A donde nadie las vea Mismaregierung Misma 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 Chau Misma ¡Gracias!